Lázaro Yuri Valles Roca ha permanecido en la cárcel castrista por casi 500 días y su esposa busca justicia. Eralivis Frometa exigió este lunes que liberen al periodista cubano, quien enfrenta cinco años de condena por los presuntos delitos de propaganda enemiga, de carácter continuado y resistencia en la prisión de máxima seguridad combinado del este en La Habana. Aquí yo he soltado a todas las familias que están sufriendo al igual que yo la injusta condena de nuestros familiares a continuar el ejemplo con nuestra gloriosa y líder de la dama de blanco Laura Collán. Laura siempre decía que las rejas no matarán nuestras ideas ni nos silenciarán. Fue una gran y valiente señora que jamás vamos a olvidar su heroísmo y su patriotismo por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Cuba. La salud del periodista independiente se ha deteriorado en prisión según denuncias de Frometa. En septiembre pasado, la comunicadora independiente dijo que su esposo sufre de una infección bucal que le ha provocado la pérdida de piezas dentales, padece de gastritis y cuenta con lesiones en la piel y una afección pulmonar. Yuli cada día que está pasando allí dentro de la cárcel de Combinado del Este, la salud de él se ha ido deteriorando más. Cada día le sale algo nuevo, ahora justo el día 11 lo dejé como con una especie de un tumor en la cabeza. No sé si le han brindado asistencia médica, aún no sé qué es lo que está transcurriendo con él desde el día 11 que lo vi hasta hoy. Frometa responsabilizó a las autoridades cubanas por la integridad física de su esposo, quien asegura no ha recibido la atención médica que requiere su caso. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. ¡Gracias! ¡Gracias!